siempre lo hemos sido un pueblo que se crece que ante todo se levantará un pueblo que quiere decir que sí di que sí puertorriqueña di que sí puertorriqueño dile sí al progreso dile sí a puerto rico yo digo que sí nosotros decimos que sí dale puerto rico juntos vamos para adelante y que sí